...acondicionando un lugar distinto al Coliseo para albergar a los uniformados. Reunión extraordinaria de las directivas del Parque Néstor Urbano Tenorio con sus directivas en Cali. Analizan los efectos del anuncio que hizo el presidente de calificar este espacio como una olla. En Buenaventura se cayó el sistema para el pago de impuesto a automotor. El plazo vence mañana y el trámite no se puede hacer en la Oficina de Rentas Departamentales. Sección Correo Virtual. Queja por falta de atención en algunas dependencias de la Alcaldía con aparentes excusas banales. Responde la jefe de Recursos Humanos. Accidente mortal. Hombre que se movilizaba en su moto con su pareja perdió la vida la noche anterior. Su compañera está grave. Edinson Mosquera, alcalde encargado. Interrogantes por la salud del alcalde que obligan a sus ausencias. Beneficios de la estampilla Pro Universidad del Pacífico. El alma mater recaudaría 30 mil millones de pesos al año. Se empieza a calentar el festival folclórico. Este viernes se hace lanzamiento en Cali. Y espere, mañana desfile de la comunidad LGTBI para mostrar el orgullo gay. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. A raíz de lo ocurrido con el caso de la gente de la DEA que fue asesinado en Bogotá, originado en gran parte del país, cuestionamiento respecto a la seguridad en los taxis. Gran parte de los vehículos legales son manejados por algunas personas vinculadas con la delincuencia común, lo que coloca en tela de juicio el transporte urbano en el país. Ante los últimos casos que se han registrado en el país con taxistas que han participado en delitos y también en Buenaventura, donde hubo un caso de suplantación de identidad por parte de un conductor de este tipo de vehículos, le preguntamos a la ciudadanía qué tan seguros se sienten cuando abordan este servicio de transporte público. Las opiniones son variadas. En los taxis me siento seguro, pero en los colectivos y Carpatti no. ¿Por qué sientes seguro en los taxis? En los taxis pues siempre uno va y son tres o cuatro pasajeros y más o menos conoce uno el personal, pero en los colectivos se monta toda clase de personas y por lo que aún no ha habido de los atracos en ellos. Sí, me siento seguro en Buenaventura cuando abordo los taxis. ¿Sí? Sí. ¿Y en los colectivos no? No, ahí sí no, en los colectivos no. Eso hasta que no le pongan su taxímetro no se puede saber quién es quién. Aquí llega a manejar el que quiera, viene y maneja aquí, por eso se ve el maltrato con el usuario. A mí me da miedo, cuando se montan dos o tres hombres me da nervio. Sí, a veces hasta me he bajado y he aportado a un colectivo. No, prácticamente me siento inseguro. No, porque prácticamente el lance de seguridad aquí en Buenaventura prácticamente ha avanzado bastante, bastante. Y prácticamente estamos viviendo unos tiempos de mucha descomposición social. Pues hombre, la verdad sea dicha, yo no puedo decir si sí o no, porque la verdad es que yo no ando en taxi. Yo tengo mi vehículo en particular. Los ciudadanos consideren que las autoridades y las empresas de servicio público deben tener mayor control para evitar que este tipo de personas estén conduciendo los vehículos, para así evitar que se registren hechos de inseguridad en los taxis. Ayer el presidente de la República manifestó que aumentará en Buenaventura el número de cuadrantes con más uniformados para la seguridad del bello puerto del mar. Ustedes recuerdan que en Buenaventura había más policías que estaban ubicados en el coliseo cubierto del centro de la ciudad, lo que fue motivo de polémica. Al final los agentes fueron enviados nuevamente a ciudades como Cali y Bogotá. Por ese motivo consultamos a la alcaldía para saber qué va a pasar en materia de albergue para los nuevos uniformados que en próximos días llegarán a la ciudad. Luego del anuncio que hizo el presidente Juan Manuel Santos sobre aumentar el número de cuadrantes en Buenaventura, en la ciudadanía se generó la duda de si volvería a ocurrir la misma situación de hace algunos meses cuando los nuevos policías que llegaron al puerto ocuparon por varias semanas el coliseo del centro. Según el secretario de Gabinete, Lewis Montaño, este inconveniente no se registraría de nuevo. El propósito es ese, evitar inconvenientes e incomodidades para los agentes y que estén en plenas condiciones de prestar el servicio. Explicó que no hay de qué preocuparse, pues en un mes estaría listo el sitio donde se albergarían los policías. Bueno, de acuerdo a los alineamientos que se tienen de mejorar la seguridad en Buenaventura y de redoblar el accionar de los cuadrantes en todo el territorio, esa obra que se había anunciado para mejorar las instalaciones de la estación ubicada acá en el sector de la isla, pues está en estado de contratación y de acuerdo a lo manifestado por el secretario de Infraestructura Vial, la próxima semana se estaría girando el respectivo anticipo para que el contratista pueda iniciar los trabajos y en términos de 30 días puedan estar listas las instalaciones. Según el funcionario, el aumentar el número de cuadrantes no significa que ingresen más policías a la ciudad, sino que algunos de los que están actualmente en el puerto pasarían a vigilar los cuadrantes adicionales. Cada día trabajamos las 24 horas. Con sol o con lluvia. Recorremos toda la ciudad. Para llevar el servicio a sus casas. El esfuerzo es de todos. Que sean 365 días más de vida. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. El presidente de la República manifestó el día anterior que en Buenaventura sí existe una olla dedicada al expendio de alucinógenos y que está ubicada en el Parque Néstor Urbano Tenorio. Esto es motivo de polémica. Henry Dávila. Pues después del anuncio, hoy Luis Antonio comenzó la preocupación para quienes tienen los negocios de subsistencia allí al interior del Parque Néstor Urbano Tenorio. Muchos lo califican como una forma muy exagerada del presidente y otros aseguran que en realidad se está pasando algo allí anormal en el Parque Néstor Urbano Tenorio que fue concebido en su principio para el bienestar sano de los bonaverenses. Oye o no, todo el mundo sabe de Buenaventura que en el sitio se dedican a la venta de alucinógenos y que es cuna de actividades delincuenciales. ¿Qué se propone para mejorar este aspecto? Al parecer después del mes de julio que se tienen algunos compromisos con algunas empresas que se asentarán allí con actividades durante el Festival Folclólico del Pacífico se entrará ya a intervenir de una manera muy exacta con órdenes ya del presidente de la República y a quien asignaron allí para esta parte de seguridad a tener una cara muy distinta en el Parque Néstor Urbano Tenorio. Las reacciones no se hicieron esperar para quienes de una u otra forma tienen algo que ver con el Parque Néstor Urbano Tenorio que consideran que lo dicho por el presidente Juan Manuel Santos fue exagerado. De pronto estar acá es una cosa muy diferente. Que sucedan cosas puede ser, pero no como él lo tomó o lo dijo porque pues a veces les informan tan mal a las cosas, a las personas que uno queda sin palabras. Es un sitio que se ha convertido en un expendio de droga permanente y es el Parque Néstor Humberto Tenorio y ahí vamos a hacer una intervención especial. Reconocen que el parque no escapa, que ocurran situaciones de orden público y que sea utilizado para el consumo de drogas alucinógenas. Llevamos mucho tiempo trabajando aquí en el parque y pues uno no sabe para dónde ya coger. Según el cronograma de recuperación de este espacio en un mes se tendrían que ver los cambios. Se comenzó con patrullar cuatro veces al día por parte de la fuerza pública este espacio con hombres que se quedaron después de la visita del presidente. Hoy se efectuó una reunión de carácter extraordinario con las directivas de Recreavalle en Cali entidad que tiene a su cargo la administración del parque para analizar las alternativas de cambio que se deberán tener en este espacio para el disfrute sano de la población y alejarlo del calificativo de olla que le dio el presidente. En junio y julio Gane Buenaventura premia su fidelidad junta dos colillas no ganadoras de chance y doble chance o superastro mayores o iguales a dos mil pesos diligencia sus datos personales y deposítelos en los buzones ubicados en los puntos de venta usted podrá ser el ganador de tres espectaculares Moto AKT especial 0 kilómetros seis tablets de última generación y celulares Galaxy promoción válida del primero de junio al treinta y uno de julio en Gane Buenaventura si paga apostar aplica condiciones y restricciones